Tu hogar estará perfumado las 24 horas. Solo haz esto una vez al mes. Si lo preparas de esta manera, tu casa nunca dejarás de oler rico. Te prometo que todas tus amigas te preguntarán por la receta. Quédate hasta el final porque como regalo extra, te traemos un truco casero para mantener tu baño limpio y oloroso. Así que no te lo pierdas. Sean más que bienvenidos a un video más de este canal, Remedios con Suheiri. En el video de hoy, te queremos enseñar cómo preparar tu propio aromatizante casero libre de sustancias tóxicas. A continuación, te mostraremos la receta. Ingredientes Una cucharada de bicarbonato de sodio Tres cucharadas de suavizante para tela Medio litro de agua Y un pote atomizador Modo de preparación Calentar el medio litro de agua Y mientras se calienta, puedes ir echando el suavizante en un recipiente Y luego le agregas el agua Añade el bicarbonato de sodio Mezclar bien Agregale un pote atomizador Recuerda compartir el video para que ayudes a otros que lo necesitan Tapamos y después agitamos muy bien para que todos los ingredientes se integren Ahora, el aromatizante estará listo para usar Siempre que limpie tu casa Solo tienes que rociar un poco al aire Para lograr un mejor efecto También lo puedes pulverizar en las esquinas de tu hogar Y olerá increíble Este aromatizante lo puedes usar sin ningún temor en casa Ya que son ingredientes totalmente naturales A continuación como regalo extra Otro aromatizante casero super bueno A base de naranja con canela Para que tu baño siempre tenga una fragancia envidiable Y así decirle adiós al olor a orina en tu baño Ingredientes Una naranja Dos ramas de canela Media cucharada de clavos de olor Un litro de agua Un pote atomizador Modo de preparación Lo primero que debes hacer Es poner el agua en un recipiente para calentar Después partimos la naranja en rodajas Luego colocamos la naranja Los clavos de olor Y la canela en el recipiente Y lo dejamos hervir por 15 minutos Y mientras hierve Te darás cuenta del increíble olor que desprenderá por toda tu casa Pasado el tiempo Retira del fuego Y lo pones a enfriar Luego lo colocamos y echamos en el pote atomizador Y ya está listo para usar Recuerda decirme desde que lugar ves nuestros videos para saludarte en los comentarios Rocía en el baño y también en las esquinas de tu hogar Dime en los comentarios ¿Cuál de estos trucos caseros te ha gustado más? Esperamos que esta información le haya sido de gran ayuda Si llegaste hasta aquí Déjame un comentario con el emoji de un corazón Para saber que viste el video completo Y si quieres seguir viendo videos de salud Suscríbete a este canal Y activa la campanita Para que seas el primero en ver nuestros nuevos videos A continuación te dejamos unos videos relacionados Que pueden ser de tu interés Nos vemos en el próximo video Dios les bendiga a todos